Dalas manzanas que comen, que comen la gran manzana, comen el mundo, a vos, a mí, a ey, a Tribe, a ellos y al resto, no, no Todos dirigidos, todos controlados, es algo paradigmático Es el modelo, estamos controlados, censurando señor La praxis y que no, en un viejo tintero, como la historia Todo dirigido, todo controlado, es algo paradigmático Es el modelo, estamos controlados, no señora En la censura, la praxis, el viejo tintero De nuestras historias, también vos, vos gobierno tele También vos, vos gobierno centro, vos gobierno neo Vos perfecto, todo dirigido, todo controlado Es algo paradigmático, es el modelo, estamos controlados Los científicos, los profesionales, todos controlados No progreso, no fue de los bancos, fue del centro Ahora no, también vos amigo, vos canon En la tele dirigida, controlado, es el modelo Está en nuestra mente, está en la radio, es una gente que nos une y nos desarma Nos distrae y nos entre bien, no, no, no Todas las periferias, están comidas por tu centro Están comidas por el centro, somos como ganado unos No, 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 el mundo no está podido, está comido No, 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 desde las periferias, tu mente no está podido Va a estar comida desde las periferias, la gran manzana se come Que come la gran manzana, come el mundo, a vos, a mí A ellos y al resto, no, no Pero comieron tus programadores, tus educadores, tus padres Los medios, tus conexiones, científicos, hagan la praxis El progreso no fue a la humanidad, se fue a los bancos Que sacan la praxis, el dogma no fue a Dios ni a la humanidad Y a todo su amor, también fue al centro, al de los bancos, señor